En la vida hay cosas que me marcan a un afuego Y me di cuenta con el tiempo que todo era un juego Cuantas veces sentí miedo por la muerte y acechando Y de tu cara así mismo cuando la estuve cagando Me la pistero y sangrando Cuando personas de mía se estuvieron alejando Perdí el amor y tantas cosas Conocí amigos de verdad y ojos de mentira Esos que la enfermedad y los problemas que amor se olvida Y no me pidan de perfecto porque nunca lo he sido A ver que lance la primera vez en el que lo ha sido El conocido me da dos caminos donde los suspiros son agotadores Dios me puso en mi camino, los mejores jugadores Que sin armaduras, sin espadas, siempre estarán ahí No olvido lo que fui y la pese a que me equivoqué Lo de veneno cuando lo dulce estaba de mi lado Y de mí yo es otro soldado El mensaje es escribir, gente unirnos de vivir Unirnos de vivir Unirnos de vivir